Vamos a presentar un anteproyecto carretero del tramo de la escaseta hacia Nuevo Tiapa. Este anteproyecto carretero consiste en ampliar 12.180 kilómetros a 4 y a 6 carriles. Va implícito ahí la construcción de un puente nuevo de 4 carriles. ¿Con qué fin? Con el fin de que ya se normalice la fluidez vehicular que padecemos a diario, ¿verdad? Con embotellamientos, ¿verdad? Pérdidas de horas, hombre, bastante. Y que esto viene a reeditar en pérdidas económicas que oscilan entre los 550 millones a 650 millones de pesos mensuales. No, no, es la primera vez. Ahora sí que esta maqueta se está presentando por primera vez. Para darle a conocer. ¿Cuántas autoridades pretende juntarle esto? Al gobierno federal y estatal, sí, al gobierno federal y estatal. ¿Ha funcionado con alguna posibilidad de alguna posibilidad para publicarse? No, lo voy a hacer teniendo las otras dos copias de esta maqueta. Tan pronto tenga yo las otras dos copias de esta maqueta, lo voy a hacer. ¿Qué costo tendría y qué capacidad hay? ¿Cuántas personas se beneficiarían? Bueno, este proyecto, si se realiza, va a beneficiar a un millón 175 mil habitantes de esta región, más los habitantes de otros estados que circulen por este tramo carretero. Sí, el costo de la obra es de 1.145 millones de pesos. La construcción del nuevo puente cuesta 900 millones de pesos, ya incluidos los estudios para su realización, para su construcción, y la ampliación de cuatro a seis carriles de este tramo carretero son de 245 millones. Entonces, eso hace un total de 1.145 millones de pesos. ¿Qué costa? ¿Cuántas personas se beneficiarían para este proyecto? ¿De dónde se beneficiarían? Mire, el gobierno federal hace días se comprometió y dio a conocer ante el pueblo mexicano que ha destinado un presupuesto de 7.4 millones de pesos para obras sociales a nivel nacional. ¿Qué significa esto, verdad? Que en realidad el costo de esta obra equivale a .00048 de ese presupuesto que el gobierno destinó para obras. Sí, en realidad es muy bajo. Quiero decirles que el costo de esta obra equivale a un 25% del costo que viene generando la construcción del túnel sumergido, o sea, y un 87% de la pseudo reparación del puente Cotacualcozón. Cotacualcozón.